¡Gracias Hernán! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segmento de Pesca y Travesía Televisión. De esta forma damos comienzo a esta serie de entregas semanales con un informe internacional de pesca mosca realizado por nuestras cámaras en la península ibérica. Los invito a ver las primeras imágenes del informe de hoy. Pesca y Travesía Televisión. Pesca y Travesía Televisión. Hay numerosas técnicas de pesca que se ponen en práctica de acuerdo a diferentes factores. La excepción a esta regla la encontramos en el río Serpis, España, donde la modalidad de pesca excluyente es la denominada por los pescadores españoles, ninfas a pez visto. ¡Gracias! 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 Federico Prato Fly Shop presentará semana a semana toda una línea de productos especiales de fly fishing para el pescador moderno más exigente. Conoceremos una gran variedad de cañas de fly, riles, ropa técnica, material de atado de las más prestigiosas marcas mundiales. Aparte, recibiremos un asesoramiento sobre estos productos por parte del staff de Federico Prato Fly Shop. ¡Gracias! 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 bajos de línea a las cuales les atan dos moscas por típet. Por la fisionomía de este río no son necesarios largos lanzamientos, sí una buena aproximación y una deriva de línea muy sutil. ¡Suscríbete al canal! Punto final para el informe del día de hoy. Les recuerdo que pueden volver a ver estas imágenes si visitan nuestra página web www.pescaytravesía.com. Me voy a despedir de todos ustedes con la recomendación de siempre, practiquemos la pesca y suelta. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!